A la gente ya está hablando de la gente. Bueno, hoy asumo, con honor y con responsabilidad, ser de nuevo el candidato de Izquierda Unida para ser el alcalde de San Lucas. El año próximo, 2015, y por ahí sí lo vamos a conseguir. Pero vamos a conseguir, nuestro objetivo es que Izquierda Unida sea la lista más votada en las próximas elecciones de mayo. Eso es algo que todos tenemos que tener muy claro y que no tenemos que tener ningún miedo a decirlo en minutos bajados. Estamos ante una oportunidad histórica, bien lo han dicho mis compañeros, una oportunidad histórica de recuperar la alcaldía para Izquierda Unida. El resto no es, no se trata de recuperar la alcaldía por tener poder. Nosotros lo debemos a los aluqueños, nos lo debemos a nosotros mismos y sobre todo se lo debemos a la memoria de José Luis Medina de la Fiesta. Ah, ya, correcto. Sería un orgullo para mí poder ser el heredero político de José Luis Medina. Y queremos alcalde, ya no tenemos un fin de insinismo, lo que queremos es utilizar el interés como un instrumento para cambiar la ciudad. Lo importante es cambiar la ciudad para conseguir la mejor calidad de vida posible para los ciudadanos. A lo largo de septiembre, tanto en San Lucas como en todas las ciudades, más después también habitantes de Andalucía, se ha producido un proceso de primaria. Esto ya lo habíamos hecho antes para elegir a Antonio Mayo como candidato para presidente de Andalucía y ha sido una doble oportunidad de apreciar la sociedad y de conseguir que muchísima gente que eran votantes nuestros o simpatizantes nuestros, pues se han apuntado como simpatizantes sin tener que pagar ninguna nota y se les ha ofrecido la oportunidad de participar junto a los ministantes en la oportunidad de elegir un tema importante como son los candidatos que se han apuntado en la izquierda unidad para la alcaldía. Se han apuntado en nuestra sede, en la República de la Paz o se han apuntado en la red de interés. Resulta especialmente interesante que nosotros hagamos eso porque ese tipo de política que siempre ha hecho la izquierda unidad convocatoria por Andalucía, nosotros siempre hemos intentado ser lo que dicen nuestros títulos. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en los próximos ocho meses también. Nosotros ya estamos elaborando el programa electoral con la base del programa electoral que hubo hace tres años. Lo estamos elaborando internamente para modernizarlo, para intentar rectificar todos los pequeños a los que pudiese hablar, a ver, actualizarlo, pero una vez que tengamos el primer borrador, lo sacaremos en internet lógicamente, pero empezaremos a abrirnos a la sociedad, tendremos que hablar con muchísimos diferentes colectivos, fundamentalmente intentaremos hablar con todo el mundo, pero fundamentalmente hablaremos con más interés con los de izquierda, lógicamente con las personas que lo están pasando mal, con los que quieren cambiar esas educaciones. Entonces les escucharemos y estaremos muy interesados en ver qué es lo que quieren decir. Y a eso es a lo que nosotros llamamos confluencia. Tanto que se habla de confluencia, nosotros estamos, por supuesto, es decir, por el hecho de habernos hablado a Rafa Tenante, porque hacía dos, para la alcaldía eso no significa que estemos apartando lo que puede ser, lo que debe ser un proceso de confluencia. Nosotros estamos a favor de la confluencia. Pero la confluencia en el programa, porque la confluencia no puede ser un titular hueco de contenido, no puede ser simplemente un hueco con las siglas o con los nombrecitos, o tampoco tiene que ser un tema de nombres, de nombres y apellidos, quiero decir, de las listas. Lo que tiene que ser es un proceso en el que diferentes organizaciones se pongan de acuerdo en un diagnóstico de los problemas que tiene San Lucas, eso es más fácil, y sobre todo en un recetario, en cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar en el futuro. Esa va a ser la confluencia que hagamos aquí en San Lucas de Barameda, seguro que es la que vamos a hacer en toda esta provincia. Hace cuatro años nos presentamos a los electores con un programa electoral muy exhaustivo y fruto del análisis real de las verdaderas, de las verdaderas intensidades de la ciudad y de los santupeños. Y en base a ese programa, esas son las propuestas que hemos ido haciendo el grupo municipal de izquierda de unidad durante cuatro años de legislatura. En 2015 vamos a hacer algo más. Lo que vamos a presentar en un programa electoral va a ser un programa de gobierno. Porque estoy seguro, ya lo hemos dicho varias veces, estoy seguro de que vamos a gobernar la ciudad. Y no soy yo quien, de forma personalista, hizo el programa electoral anterior o tomó las decisiones acerca de las posturas políticas que iba adoptando izquierda de unidad a lo largo de estos tres o cuatro años de legislatura. Lo ha hecho, el grupo municipal ha ido tomando las decisiones en función de lo que decía el Consejo Local, siempre con coordinación común, con la dirección provincial y la dirección andaluz. Y estamos muy satisfechos de las decisiones que hemos ido, las tomas de postura que hemos ido tomando, pues porque hemos ido siendo coherentes y hemos ido cada vez siendo más acompañados por los resultados electorales en las diferentes confluencias electorales que han existido, ¿no? En las europeas o en las latas. Mi candidatura de alcalde, por tanto, no puede ser otra cosa que un proceso de continuidad con el trabajo desarrollado. Un trabajo que no es desarrollador, sino que lo ha desarrollado un amplísimo grupo de personas que lo que estamos reivindicando, sobre todo, es una profunda transformación del ayuntamiento para transformar la ciudad. Queremos cambiar radicalmente la actitud municipal respecto del empleo, respecto del urbanismo, de los impuestos, de los servicios sociales y todo ello significará un cambio revolucionario en profundidad de la ciudad. Luego voy a detallar nuestro objetivo, pero lo primero que hay que hacer es un diagnóstico y ya algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra lo han comentado. El principal problema que tiene el ayuntamiento de Sanlúcar y su funcionario del ayuntamiento desde el año 1991, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Izquierda Unida, el principal problema que tiene el ayuntamiento de Sanlúcar es el de la corrupción generalizada desde 1987 cuando José Luis Medina a la pista tuvo que irse del despacho de la alcaldía. Y para que exista ese nivel de corrupción no solamente hace falta que diferentes concejales de diferentes partidos hayan sido corruptos, que estén intentando medrar, ellos necesitan, y para eso han ido por esto, a funcionarios, a altos funcionarios técnicos en los puestos claves de la administración, porque la corrupción no solamente es de los políticos, tiene que estar favorecida por algunos técnicos que, por lo que sea, están dispuestos a hacer más informes tendenciosos o están dispuestos a ser dóciles con las indicaciones de los políticos. ¿Qué es lo que hemos visto con este proceso de corrupción generalizada? Así hemos visto cómo se han ido privatizando diferentes servicios, desde luego el más importante de ellos, indudablemente, es el agua. Y nosotros queremos que vuelva a ser gestionado desde los públicos. También hemos visto cómo se recalificaban terrenos rústicos, que estaban en manos de diferentes propietarios, de diferentes propietarios con nombre y apellido, lógicamente, a los que nosotros llamamos caciques, y cómo se gestionaban, por ejemplo, de muy mala manera, desde la gerente de urbanismo, cómo se gestionaban de muy mala manera las obras públicas, como las de Durán-E, o, por ejemplo, cómo se gestionaban de muy mala manera las subvenciones de redes, el grupo de desarrollo rural, contándolo yo. Y esto tiene que acabar, tiene que acabarse radicalmente. Primero vamos a ver cuáles son las propuestas, son parecidas a las que hicimos hace tres años, pero son las propuestas que vamos a hacer también para el futuro y que están modificadas y no permitidas. Hoy ha salido una noticia, salió ayer, que en San Luján de Barrameda hay 800 parados más en septiembre, 800 parados más de septiembre. Esa tiene que ser nuestra primera prioridad. En San Luján de Barrameda ha crecido el paro en septiembre más que en ninguna otra ciudad de la provincia de Cali, más que en Jerez, más que en Cali, más que en la Diercina, ¿por qué? Porque normalmente al perro flaco todo se vuelve. Nuestro primer esfuerzo, y tenemos que hacer un esfuerzo para que el ayuntamiento sirva como forma de arreglar o de paliar el desempleo. Hay que defender todos y cada uno de los puestos de trabajo. Por eso nosotros apoyamos por el desarrollo sostenible. No estamos de acuerdo para nada con la cultura del pelotazo, con otra forma de crecimiento a través del ladrillo. Nosotros no estamos a favor de la especulación. El crecimiento real se basa en inversiones a largo plazo y es difícil que venga una empresa que ve fuera con mucho dinero para invertir y para crear mil puestos de trabajo. Los puestos de trabajo hay que defenderlos uno a uno porque van a ser pequeños empresarios de aquí en San Luján los que creen una empresa con cinco, con tres, con siete trabajadores. Hay que diversificar las actividades económicas del pueblo y para ello hay que defender no todos los sectores productivos, pero también hay que defender los sectores productivos tradicionales que se habían quedado olvidados de la mano de Dios. Cuando todo el mundo quería dedicarse al ladrillo, todos se olvidaron un poco del campo o de la pesca. Hoy en día muchos jóvenes están volviendo sus ojos para allá. Y en ese caso, como muestra un montón, tenemos que mencionar a la colonia de Monterrey. Durante los últimos siete años, la cooperativa Vigil de Rocío ha estado esperando que se le diera un papel, una autorización por parte de la gerente de urbanismo para crear puestos de trabajo, para construir una nave donde se transformara de una forma agroindustrial, que se transformaran los productos de primera mano que ellos producen. Bueno, durante siete años han estado esperando y no lo han recibido. Y de hecho, pues, han perdido la subvención, tenían una subvención del 80% o una cosa así de los fondos europeos, que era la creación de la inglesa para la salud, que era un punto de trabajo, pero bueno, que encima era una subvención de Europa. Y la gerente de urbanismo, con la absoluta pasividad, con la posibilidad de la colonia, con la pasividad de Víctor Noras, han dejado que eso se pierda. Es decir, que las unidades tenemos claro que lo hemos intentado colaborar con esa cooperativa. Por ejemplo, también con las viñas, con la cooperativa Vigil de la Caridad. O sea, hay que apoyar a cualquier empresario que tenga un trabajo que cree empleo. Mientras haya crisis, esto tiene que ser nuestro otro objetivo. El primero, el que he dicho antes, que es, lógicamente, la creación de empleo. La verdad es que el ayuntamiento no puede crear empleo, pero tiene que crear las condiciones suficientes para que los empresarios creen empleo. En este caso, es un crédito porque simplemente se trataba de una autorización. Que la Junta del Estado ha dispuesto a hacer, que la Alemania. El segundo objetivo, que tiene que ir paralelo mientras exista crisis, van a ver que la gente es muy desfavorrecida. Por tanto, los servicios sociales tienen que ser algo prioritario para este ayuntamiento. La lucha contra la desigualdad económica y social es una de nuestras banderas irrenunciables. Por eso hay que potenciar y mejorar los servicios sociales municipales. No solamente como el enfoque que tienen tanto el PSOE como el PP, tienen el enfoque de tenerlo como beneficencia o como caridad. Eso no es así. Los servicios sociales son un servicio público humano. Y es un derecho que tenemos que tener todos los ciudadanos cuando nos va mal en la vida, porque a todos nos puede ir mal, podemos perder el puesto de trabajo. Lo que queremos es identificar los servicios sociales. Para eso hay que destinarles mucho más medios humanos y materiales. Pero hay que tener la sensibilidad y el objetivo de hacerlo. Hace un par de años, cuando todo el mundo, todo el mundo quiero decir, los del PSOE, los del CIS, los del PEA, los de... Estaban deseando hacer un centro de congresos y exposiciones en lo que era la Policía Municipal, igual que es el Sindicato Nacional del Trigo, la cartera de Tegujana, nosotros con Tegujana propusimos que ahí se centraran todos los servicios sociales municipales y que se hicieran en colaboración con otras instituciones, con la Junta de la Tegujana, con la Diputación, para que se dignificaran, para que se hicieran un trato humano y de calidad. Por ejemplo, para un almacén de alimentos, por ejemplo, para un comedor social, gestionado desde los públicos, no gestionado a través de hermandades. Con todo mi respeto para las hermandades, pero nosotros creemos en los laicos y creemos en los públicos. Hoy, ese centro que ha costado, el centro de congresos, que ha costado dos millones de euros, está continuamente cerrado y cuando no ha estado cerrado, pues simplemente se ha dedicado a hacerse votos, porque les encanta esta política de escaparate de enseñar los seguidos y cuentos y salir en esa local información. Para conseguir estos dos fundamentales, que son la creación de empleo y los servicios sociales, hay que garantizar la viabilidad económica del ayuntamiento. El ayuntamiento no puede quebrar y está tan mal, por la mala gestión que han tenido los últimos 30 años. Entonces, para garantizar la viabilidad económica del ayuntamiento, ellos han puesto en marcha un plan de ajuste. Eso hay que anular. Pero si hay que actuar tanto el gasto como el ingreso. Vamos a ver el gasto. El gasto hay que ahorrar. Hay que ahorrar dinero, que es lo que nosotros consideramos que es superfluo. La subvención a esa locura de información, por ejemplo, todos los gastos públicos de propaganda, el equipo de gobierno es demasiado costoso, tiene demasiados concejales, demasiado deliberados. Lo que haría falta es que los concejales cobraran lo que cobraban y sus puestos de trabajo antes de entrar a ser concejales. Porque nosotros entendemos que cuando uno se dedica a los públicos, no es para aprovecharse, sino que simplemente, tú tienes la vocación por los públicos, te dedicas a ser político, pero vas a cobrar lo mismo que antes. Por otra parte, en el sector de ingresos, me ha gustado mucho lo que ha dicho el alcalde de Espera, nosotros estamos haciendo alegaciones a las ordenanzas fiscales, porque precisamente nosotros creemos que el sistema tributario local es profundamente injusto en Sanlúcar. Nosotros creemos que tiene que ser mucho más múltiplo que existe, y para ello hay que subir algunos impuestos, el IAE, el impuesto que pagan las grandes empresas, la empresa que facturan más de un día o dos años, PSOE, Dinis y el Partido Popular de la Bienestar de la Acuerda, ellos quieren subir al máximo todos los impuestos menos el IAE. El impuesto que pagan la gran superficie, por ejemplo Tomás Olivo, el impuesto que pagan Cuaria, el impuesto que pagan los bancos, ese no lo pones al máximo. No sé por qué quieren beneficiar a esta ley. Nosotros vamos a proponer suprimir la tasa de basura, por lo menos la basura, porque es un tributo injusto, que la pagamos todos por igual. Lo pagamos igual tanto las personas que tienen mucho dinero como las personas que tienen un simple piso. Para conseguir este cambio revolucionario en Sanlúcar, lo fundamental, y para evitar también el sistema de corrupción generalizado que hay en Sanlúcar, lo fundamental, y lo hemos defendido a capa de espada durante los últimos tres o cuatro años, que es la disolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo. La Gerencia Municipal de Urbanismo es un acto que creó Agustín Huevo, ¿hay alguien aquí que piensa que Agustín Cuevas creó un organismo para que se gestionara mejor la ciudad? Agustín Cuevas tendría muchos objetivos de la vida, pero ese no era uno de ellos. Yo creo que no voy a tener en la cabeza lo que estaba haciendo. Desde luego, la Gerencia de Urbanismo, bueno, yo lo sé bien porque estuve gestionado allí un año y medio o dos años, luego pedí a la Gerencia, me preferí irme, es un organismo que nació viciado, sin funcionarios. Es decir, allí nadie pasó una prueba de acceso, sino que todos se eligieron a diferentes personas pues por currículum o por entrevistas. Las entrevistas lo hacían los diferentes alcaldes que han ido pasando, tanto Agustín Cuevas como los demás, y también otros vicepresidentes, que eran Rafael García Raposo, Antonio Pras, Rafael Rubio y Marco Caballo. Yo creo que está claro que es lo mejor de cada persona. La nueva área de urbanismo del Ayuntamiento que nosotros crearemos y que recuperará la situación que había en el Ayuntamiento hasta el 1998, la nueva área de urbanismo del Ayuntamiento debe de gestionar y planificar un buen urbanismo para la salud. Queremos la protección del patrimonio histórico, que eso no ha existido en San Lucas nunca, porque queremos un nuevo modelo de ciudad y enriqueñar un turismo durante todo el año. Y para eso nosotros al mismo tiempo no solamente nos vamos a centrar en el centro comercial histórico, potenciando los pequeños comercios del centro y dejando un poquito de la mano la gran superficie de las dunas, sino que también hay que tener cuidado con las barriadas, con muchísimas crisis en la periferia y hay veces que nos quejamos muchísimo de cómo está de sucio el centro y es verdad porque es donde los turistas ven como escaparantes de la ciudad, pero mucho peor está en las barriadas. También hay que tener cuidado con las barriadas, con la periferia, ¿no? Este nuevo área de urbanismo también tiene que incluir una oficina de legalización de vivienda, una oficina de legalización que sea real y que sea operativa. Porque hace falta disciplina urbanística, pero también hace falta un punto final. Es decir, que se legalice todo lo que sea legalmente posible, pero que a partir de ese momento no existan más ilegalidades. Para ello, ¿qué es lo que tiene que existir? Para ello tiene que existir mucha vivienda social y para eso nosotros desde el principio no hemos estado en contra de que disolvieran el movizán. Ellos han disuelto la empresa municipal de la vivienda y han defendido a 10 trabajadores que sí habían pasado pruebas objetivas, que sí habían hecho oposiciones, los han despedido para que no existan competencias de vivienda aquí en Sanlúcar y en Sanlúcar hay, como bien decía Carmen, con el tema de las corralas, no solamente con el tema de la infraestructura urbanística, en Sanlúcar hay un gran tipo de problemas con la situación de la vivienda que ellos saludan. Y para ello necesitamos un plan general de la organización urbana porque el actual juego es del año 1927 y lo dibujó la empresa que construyó Martín Miguel porque únicamente lo que querían era garantizar su beneficio. Desde Izquierda Unida y no puede ser de otra forma siempre una de nuestras prioridades es la cultura. No puede ser de otra forma si queremos buscar una auténtica igualdad de oportunidades para todos los niños sanluqueños. Y nosotros lo que queremos es que exista una red de centros polivarentes en los diferentes barrios, sobre todo en los barrios de la corona, de la periferia, con animadores autoculturales no contratados por azar, sino para que hagan un trabajo día a día en conexión con la gente para que las personas, los niños, los jóvenes estén más involucrados con la cultura. Para ello, bueno, pues contamos con la antigua cárcel, que es una infraestructura que realmente tiene que ser un nuevo equipamiento municipal, hay que rehabilitarlo y hay que destinarlo al mundo de la cultura, también como museo, pero también centralizando todo lo que debe ser una potente consejería de cultura en el ayuntamiento. Nosotros creemos siempre en lo público y desde luego no puedo olvidar del Hospital Vigente del Camino. El Hospital Vigente del Camino tiene que gestionarse a través de una empresa pública que sea propiedad del SAS, del Servicio de la Luz de Salud. Debemos de rescatar esta infraestructura para empresas privadas. Y aquí se puede ver cómo gestiona el SOE, porque en la provincia de Cádiz, de los 10 grandes hospitales que hay en la provincia de Cádiz, 5, 5, 4. Es que aquí no hace falta ni privatizar, como ha hecho el Partido Popular en Madrid o en Valencia, no hace falta privatizar, porque ya está privatizado todo lo que se puede privatizar. Y también aquí vemos cómo funciona la puerta giratoria, ya lo hemos mencionado antes en otra intervención. Igual que Felipe González o Arnar, cuando salen de la presidencia del gobierno, vuelven a entrar en la empresa privada, pues para aprovecharse de los contactos o de la información que aquí le puedan tener, bueno, pues Pascual ha contratado a Agustín Cueva y también a alguno de sus familiares. Y puede ser que Pascual le dé algún favor y se hubiera que agradecer. O puede ser que tenga un programa de rehabilitación de delincuentes. No lo sé. Pero vamos, si tiene ese programa de rehabilitación debería de darle un poquito más de publicidad en el puerto 2, en el puerto 3, que bueno, hay mucha gente. Acuaria ha intentado engañar a todos los salvoqueños y a todos los salvoqueños. Desde el ayuntamiento se tienen que iniciar expedientes sancionadores contra una empresa que lo que ha hecho ha sido devolver lo que nos ha estado robando por lo que nos va a generar. algo que nos va a generar. No, no, no. No, El lucro integral del agua se gestione desde los grupos, pero yo no puedo prometer, no quiero prometer que lo voy a rescatar. No, eso no lo puedo hacer, porque habrá que hacer cuentas y habrá que ver cuál es la legislación vigente, habrá que ver los contratos. Porque el lucro que es antes de la empresa puede acarrear un perjuicio importante para el Ayuntamiento de Sanlúcar, que hay que tener en cuenta que Acuaria ha derrotado 16 millones y medio al Ayuntamiento de Sanlúcar. Lo que sienta claro es que la empresa ha cobrado de más a todos los sanuqueños, que lo está devolviendo con cuentas hondas y que no se trata solamente de que lo devuelvan, sino que hay que abrir el expediente sancionado ahí, porque no ha gestionado más consecuencial, algún tipo de sanción debe de tenerlo, si no está de acuerdo, pues quiere demorar los segundos. Pero evidentemente un expediente sancionador le hay que abrir, y si es posible iniciar el rescate, habrá que hacerlo. Mientras no sea posible el rescate, lo que sí tiene que hacer el Ayuntamiento de los diferentes concejales de obras y servicios, lo que tienen que hacer es velar por los intereses de los sanuqueños y no por los intereses de Acuaria. Para ello, ¿qué es lo que tienen que hacer? Exigirle a Acuaria la calidad del servicio que tiene firmada y que es exigible por lo que tiene contratos del sector público. A ningún sanuqueño le tiene que gustar ni un euro más que los muchos del agua que consuman. Y desde luego la calidad de la depuración es pésima. En consecuencia, tanto PSOE como TIS eliminaron unos mecanismos de control y supervisión que son imprescindibles de volver a poner cuanto antes, porque PSOE y TIS fueron los que cambiaron la ordenanza para que ellos pudieran cobrar de más. Demandaremos de todas las administraciones públicas que cuentan, que buscan con la ciudad sin sectarismo, limitando previamente su color político. La seña de identidad de los locales de izquierda y de la unidad aquí en Cádiz, en la ciudad y en toda España es la ética y la política de luchar contra la producción. Gobernaremos la ciudad sin sectarismo, para todos los sanuqueños, para todas las sanuqueñas, con participación ciudadana y con transparencia y con diálogo. El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español desarrollan las mismas políticas, hacen las mismas políticas de derecha, a pesar de que algunos votantes del PSOE, no nos olvidemos, algunos votantes del PSOE sí son auténticamente izquierdistas. Yo no le tengo ningún respeto a la cúpula del PSOE, pero sí le digo respeto a algunos votantes del PSOE. Y a esos votantes son a los que tenemos que convencer. San Lucas necesita un gran cambio y debe de dejar de ser una ciudad sin ley, donde los poderes fácticos, a esos cinco cacitias de los que hablamos, están dominando el ayuntamiento. Nosotros hacemos este diagnóstico, vuelvo al diagnóstico que hice al principio. Desde 1987 en San Lucas no han mandado los sanuqueños con su voto, es decir, los sanuqueños votaban y elegíamos a un alcalde. Pero ese alcalde no era el que de verdad mandaba. Siempre han existido cinco caciques que son los que han impuesto a los sucesivos alcalde lo que había que hacer en los asuntos más importantes de la ciudad. Ellos decidían cómo era el urbánico, cómo estaban los impuestos, cómo saquen las obras. El ayuntamiento no ha defendido los intereses de los sanuqueños, sino los intereses de estos cinco caciques. Da igual que fuera del PP o del PSOE. Acuaria siempre ha salido ganando, tanto si gobernaba el PP como el PSOE. Vamos a ponerle el nombre a alguno de estos cinco caciques. Acuaria siempre ha salido ganando. Tomás Cónigo siempre ha salido ganando porque la autorización se la dio del Partido Popular, pero luego fue la inauguración, la hizo Irene García partiéndose de la risa. Los propietarios de la empresa urbanizadora de Martín Miguel, que se llama Tenfa, siempre han salido ganando con el PSOE y con el PP. Uno de los dos le ha exigido que arregle los accesos, que es menos que cumplir el convenio departal que urbanicen los accesos a la urbanización. Y hay aquí, y además los curiosos cuidadosos, es que cuando ganan esos cinco caciques perdemos el recho del sanuqueño. Si ellos ganan, el recho de los sanuqueños perdemos. Si Acuaria gana, desde luego los que pagamos el agua, estamos teniendo que perder. Si gana Tenfa, los que viven en la urbanización, pues están teniendo que perder. Si gana Tomás Bolívar, los que tienen pequeños comercios en el centro también han estado perdiendo. El ayuntamiento debe ser un instrumento para que exista más muchis en nuestra ciudad y de esa forma habrá menos caciques, más igualdad, más limpios. Y lo voy a volver a repetir. Los cinco caciques son cinco grandes empresarios que siempre han salido beneficiados con las decisiones del intervento, con independencia de que la alcaldía esté ocupada por el PSOE o por el Perú. Esos cinco caciques son los que han estado gobernando Sanlúcar, son los que han estado tomando las decisiones. Y para ello han contado también con medios de comunicación dóciles. Porque siempre que hay un ambiente de corrupción en el Estado es necesario un cierto silencio y cómplice por parte de los medios de comunicación que deben ser los que destapen los temas de corrupción. Pero los medios de comunicación locales muchas veces han sido dóciles y están sobornados. Que Izquierda Unida vuelva a la alcaldía, para eso queremos la alcaldía, significará que el pueblo de Sanlúcar volverá a tomar las tiendas de su futuro. Para terminar, permitidme que os diga que lo que hoy es Izquierda Unida de Sanlúcar, lo que es la alternativa real de gobierno que representamos, no es el trabajo mío, ni el trabajo del conserro local, ni el trabajo del conjunto de compañeros que un día, que todos los días estamos intentando reunirnos e intentar conseguir que esta causa vaya a buen puerto. Yo me siento especialmente satisfecho de todos, de todo el conjunto de militantes, de personas, de simpatizantes, de votantes, me siento especialmente orgulloso, me gustaría daros las gracias a todos y a cada uno de vosotros, pero como no puedo dar el nombre de todos, se me olvidaría algo, no quiero ser el mundo. Todo el que ha dado a esta organización media hora de su tiempo para pegar un cárcel, para repartir una nota a mi piel, para convencer a un conocido de que tenía que votarnos, para preocuparse de un asunto del pueblo, del barrio, y venir para nosotros y comentárnoslo para que lo discutieran y para hacer algo. Todo el que ha perdido media hora de su tiempo es discutir a Izquierda Unida, para defender a Izquierda Unida en una discusión en cualquier sitio. Para todos ellos, para todos vosotros, transmitiros mi más absoluto agradecimiento. El Consejo Local va a seguir intentando estar a la altura de la calidad que los militantes, los simpatizantes, los votantes nos habéis transmitido. Gracias a todos por haber dedicado parte de vuestro tiempo libre y de vuestro interés para conseguir una sanduca miembro. Gracias y adelante compañeros, gracias por el trabajo que habéis hecho los cuatro años anteriores y os tengo que pedir ocho meses más por lo menos de esfuerzo para conseguir ponerle la guinda al báster. Y si entre todos ellos jugamos, lo vamos a conseguir. Somos el poder de la gente, somos el poder de los santoqueños. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.